Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal He estado durante mucho tiempo en activo debido al trabajo Pero ya he vuelto Y que es lo que traigo pues Un regalito Que será A ver, tiquitín Oh, Pokémon Link Battle Pues si, me lo descargué cuando Estaba de oferta Bebe costa los 7.99 Bueno, los 8 euros Pues Eh Lo compre cuando costaba los 5 euros Fue durante Un breve periodo de tiempo Unos 3 días o cosas así Bueno Aquí vemos Si activa la función strip pass Podrás compartir tus datos de juego Con otros usuarios Siguiente Vamos a ver el lápiz A ver si lo encuentro Vale ¿Quieres activar strip pass? Le decimos que sí Vale Lo tengo Se ha activado la función strip pass Para este juego Perfecto La función permanecerá activa Aunque no estoy jugando Fenomenal, ¿no? Guardando Guardando completo Puedes activar o desactivar La función strip pass En cualquier momento Bien, bien, bien Vale Solo veis una pantalla Pero Vale A ver A ver si Vale Vamos a ver Como es O que trae Vale Tutorial Vale Te damos Bienvenido al mundo De Pokémon Battle League Hay que tocar Para que sea siguiente A ver Si la dejo un poco más Vale Tu objetivo es capturar A todos los Pokémon De la isla siguiente ¿Quieres saber Cómo se ha capturado A un Pokémon? Presta atención Vale Todos haremos Seguramente Adelante Vamos a empezar Capturando a Pikachu Venga En el área de juego Toca el frocky Marcado con un círculo Y arrastra el labio Hasta el furfro Marcado con un recuadro Para intercambiar A ver Ah Otro Vale Agua contra el éxito Vale Vale Hay que tener Tres Pokémon iguales O más Para lanzar un ataque Al Pokémon salvaje Venga A rodar Que juego yo que soy Cuidado porque Los Pokémon salvaje También te atacan A ti Cada vez que te ataquen La energía del área Del juego Disminuirá Ah Venga vale Esto del lado ¿Vale? Esto disminuye Vale Siguiente Los ataques De los Pokémon salvaje También pueden abrir Brecha en el muro Del área De juego Siguiente Venga Vamos a seguir alineando El Pokémon Para rodar Y lanzar un ataque Y ahora Toca En vez Estaría esto Que el Fennekin Marcado con un círculo Vale Vale Cuando Puedes capturar A los Pokémon salvaje Aparecerán marcados Con el icono Ok Ajá Cinco Alineando el Pokémon Sucesivamente Para conseguir un combo Así lanzar los ataques Más potentes Y Capturado Has agotado los peces Del Pikachu salvaje Y ya los ha tomado Siguiente Capturado los Pokémon Que van apareciendo Hasta completar la fase Se acabó la lección Ahora le toca a ti Demostrar lo que vale Feliz captura Genial Guardando Guardado Completado Vale Vale Ha desblocado Una nueva zona Ya voy a consultar Los tutoriales Para repasar Los fundamentos Del juego Y las técnicas Pasadas Toca el icono Interrogación Vale Pues El icono Interrogación Con una formación Para volver atrás Y bueno Ha sido Un tutorial bueno Más adelante Me compraré Una capturadora Para Llevar bien Este tipo de juegos Para también El Pokémon Con Rubio Mega Y Alfa Zafiro Que por cierto Yo ya he reservado El mío Y bueno Espero que os haya gustado Este mini vídeo De Pokémon Battle Links Ya sabéis Si os ha gustado Darle like Compartir con amigos Familiares Etcétera Seguidme En Youtube En Twitter Y En Facebook Creo que no se me olvida Nada más Pues entonces En fin Nos vemos Y hasta la próxima